Siempre lo ideal es el equilibrio. El entrenador que sea capaz de encontrar el equilibrio es el equipo perfecto. Encajar menos goles, aunque lo deseamos y seguro que el Liverpool también lo tiene en mente. Estamos buscando el perfil del jugador que se adapte no solamente a no encajar goles, sino hoy estamos presentando un goleador, pero que también tiene trabajo, es solidario y esto es importante, no solamente la función que tiene uno, sino que puede aportar al compañero de andada. Si entendemos esto y somos un equipo con espíritu solidario, es más fácil después que todo el bloque sea el que defienda. En relación a los fichajes, como entenderán, no le voy a decir qué es lo que estamos buscando, pero no todo el mundo se puede imaginar que en la zona de atrás vamos a traer a los fichajes. Me imagino que entenderá que Miguel ha hecho un buen trabajo. Hay cientos en la lista de jugadores, pero no es completamente breve, es un jugoista, que es joven, que tiene buena proyección, que también, porque el Betis le hacía un seguimiento y le hacía un control y evaluaba en todo momento la posibilidad. No quiere decir que vayamos a poder fichar este jugador o querer fichar este jugador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.